Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Durante su viaje, Luffy acumuló numerosas marcas en su cuerpo, aunque solo unas pocas son visibles. Sin embargo, eso no significa que no tenga otras cicatrices, solo aquellas que tienen un significado especial para el personaje permanecen a la vista. En el video de hoy discutiremos todas las cicatrices que Luffy tiene hasta ahora, tanto las visibles como las ocultas en su cuerpo. Y explicaremos como las consiguió a lo largo de su viaje en busca del One Piece. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, Luffy tiene varias marcas en su cuerpo. La primera que lleva desde niño es la que está justo debajo de su ojo. Durante su juventud, en un intento por demostrarle a Shanks que ya no era un niño, Luffy tomó una espada y la apuñaló debajo de sus ojos, lo que resultó en la cicatriz que se ha convertido en un símbolo reconocido para muchos. Esta fue la primera y una de las cicatrices más llamativas que adquirió Luffy a lo largo de su viaje. La segunda cicatriz obtenida durante su viaje fue causada por un enemigo durante el arco Varati. Frente a Don Krieg, Luffy fue alcanzado por varios proyectiles perforantes, aunque solo tres de ellos golpearon, golpeando su pierna, hombro y vientre izquierdos. Luffy también cortó las púas en la capa de Don Krieg, perforando su mano derecha. Luffy adquirió otra cicatriz durante su enfrentamiento con Kuro en el arco Sirup Village. Kuro, siendo un oponente rápido, entregó varios cortes con sus espadas, golpeando los brazos, las piernas, el vientre e incluso el pecho de Luffy. Durante el arco de Arlong Park, Luffy sufrió poderosas morteduras de Arlong. Sus mortiscos aterrizaron en los hombros, el codo y el estómago de Luffy, causando una gran punción, aunque sin dejar una cicatriz visible. Otra cicatriz llamativa ocurrió durante el arco de Alabasta, cuando Crocodile perforó el pecho de Luffy con su gancho, dejándolo sangrando lentamente y cerca de perder la vida. En el arco de Skypiea, Luffy se enfrentó a Enel, quien también causó una cicatriz invisible al golpear la mandíbula de Luffy con su bastón. A pesar de esto, la herida no presentaba una amenaza para la vida de Luffy. Durante el arco Water 7 y Enel's Lobby, Luffy se enfrentó a Luffy y algunos agentes del CB9. En su enfrentamiento final contra Luffy, el agente logró golpear a Luffy en varias ocasiones, casi hasta quitándole la vida. Los impactos de los ataques de Luffy fueron fácilmente capaces de magullar a Luffy, además de sus ataques penetrantes. Sin embargo, en este enfrentamiento no vemos nuevas cicatrices visibles en el cuerpo de Luffy. Durante el arco de Marineford, el exalmirante Aokichi marcó el hombro derecho de Luffy, creando una estaca de hielo con el poder de su fruta, causándole una gran herida, pero con una cicatriz oculta. En este mismo arco, durante la fuga de esa gran batalla, Akainu hizo una cicatriz visible en el pecho de Luffy, que se convirtió en un símbolo para el personaje. En el clímax de la batalla entre los mejores, Jinbe rescató a Luffy conmocionado y huyó de la confrontación con Akainu. Sin embargo, Akainu los persiguió y perforó el pecho de Jinbe con su poder de magma, salpicando lava sobre Luffy y dejando una marca en forma de X en su pecho, que lo marcaría por el resto de su vida. En el arco de Dressrosa, Luffy se enfrentó a Doflamingo, quien le infligió algunas heridas que podrían haber resultado en cicatrices en su cuerpo. Usando sus hilos, Doflamingo se estrelló contra todo el cuerpo de Luffy, dejando marcas invisibles en su cuerpo. Katakuri también fue capaz de marcar fuertemente a Luffy, sobre todo en su abdomen izquierdo. Con un poderoso puñetazo, Katakuri pudo perforar a Luffy, causándole una gran herida y posiblemente una cicatriz no visible. Durante el arco de Wano, el poderoso Yonko hirió a Luffy varias veces durante sus enfrentamientos, especialmente en la batalla final entre Luffy y Kaido. Como hay muchas lesiones sufridas por Luffy, hablemos de los eventos y lesiones que pueden haber resultado en una cicatriz en el cuerpo de Luffy. Todo comienza con la llegada de Luffy y los sombreros de Paja Wano inician su plan para derrotar a Kaido. Sin embargo, llamaron mucho la atención de los piratas de Kaido, lo que hizo que el emperador se diera cuenta de que Luffy estaba en su territorio. Al recibir esta información, Kaido fue personalmente a la región de Kuri para enfrentarse a Luffy. Lo que resultó en su primer enfrentamiento. La batalla solo duró unos minutos, ya que Luffy fue noqueado con un solo golpe del canabo. Al ser golpeado por las afiladas púas del canabo, el cuerpo de Luffy sufrió pinchazos debido al impacto, resultando en su primera cicatriz adquirida en Wano. Una cicatriz invisible como las demás que le hicieron en el cuerpo. Después de derrotar a Luffy, Kaido quedó impresionado por su talento por la lucha y ordenó a sus piratas que lo arrestaran para que pudiera ser útil en sus planes. Kaido deseaba romper el espíritu de Luffy y tenerlo como soldado en su tripulación. Luffy, luego de ser llevado a la prisión de Wano, logró escapar en medio de una serie de enfrentamientos en los que su cuerpo resultó herido en varias ocasiones. Pero aún así Luffy logró poseerlo en su viaje para derrotar a Kaido. Durante los principales eventos del arco, Luffy y sus aliados invadieron Onigashima para enfrentarse una vez más a los piratas de Kaido. Esta vez Luffy fue notablemente más poderoso. Kaido quedó impresionado al darse cuenta de que Luffy había perfeccionado su haki, hasta el punto en que podía usar una técnica capaz de penetrar sus defensas. Reconoció que Luffy era uno de los pocos piratas capaces de hacerle sentir dolor, comparando a Luffy con piratas famosos como Edward Newgate, Oden e incluso Goldie Roger. Kaido comenzó a reconocer a Luffy como un poderoso oponente, decidió no contenerse más en la lucha para derrotarlo. Kaido también se sorprendió al ver que Luffy no fue derrotado tan fácilmente como la primera vez que se conocieron. El emperador está aún más emocionado durante el combate, revelando su increíble fuerza, ya que notó que Luffy también estaba creciendo en poder por momentos y decidió no contenerse más contra Luffy. A pesar de volverse más fuerte, Luffy aún no pudo derrotar a Kaido. Después de recibir muchos ataques y ser gravemente herido por los ataques de Kanabo, Luffy fue golpeado por un ataque devastador, cayendo desde Onigashima. Sin embargo, Luffy fue salvado y llevado de regreso a Onigashima para continuar su enfrentamiento con Kaido. Al regreso a Onigashima, Luffy le mostró a Kaido que había fortalecido aún más su haoshoku haki, causando más daño al oponente. Esta demostración de fuerza aumentó más la emoción de Kaido por derrotar a Luffy. Ahora Kaido vio a Luffy como un oponente digno. Además de poder defenderse de sus golpes, Luffy infligió un gran daño en el cuerpo de Kaido. Kaido incluso dijo que la batalla se estaba volviendo divertida. Para celebrar la lucha contra un oponente decente, Kaido comenzó a beber y entró en su forma shuruken hake para enfrentarse a Luffy. Admitió reconocer la fuerza de Luffy y lo consideró un oponente digno. A pesar de sus esfuerzos, Kaido ya no pudo lastimar a Luffy y la batalla se volvió pareja. Durante algún tiempo, Luffy y Kaido lucharon entre sí sin lastimarse. Sin embargo, un imprevisto ocurrió durante el enfrentamiento. En ese momento de equilibrio, apareció un miembro del CP0, perturbando el increíble enfrentamiento entre Luffy y Kaido. El agente del CP0 interfirió para evitar que Luffy tuviera la oportunidad de derrotar a Kaido. Obstaculizó a Luffy impidiéndole defenderse de un poderoso golpe de Kaido, lo que le permitió a Kaido aterrizar su ataque de lleno. Luffy fue golpeado con extrema violencia por el carnavo de Kaido, un golpe que podría quitarle la vida a cualquiera, independientemente de su resistencia. Este ataque resultó en una derrota instantánea para Luffy, ya que fue capaz de nuquear y herir gravemente al cuerpo del protagonista, dejándolo cerca de perder la vida. Ni siquiera Kaido creía que Luffy sobreviviría a este golpe. Durante el enfrentamiento en Wano, Luffy sufrió una serie de heridas infligidas por Kaido al despertar su fruta del dios Solnika. Este despertar le otorgó a Luffy una defensa corporal mejorada, haciéndolo virtualmente invulnerable. Kaido golpeó repetidamente el cuerpo de Luffy con su poderoso kanabo. Sin embargo, para sorpresa de todos, sus ataques no parecían tener ningún efecto contra la nueva transformación de Luffy. Su cuerpo era completamente resistente a los ataques ordinarios. Ni siquiera el temible Borobri de Kaido pudo causar un daño significativo. Solo dejó el cuerpo de Luffy ligeramente quemado por un corto tiempo. Esto nos lleva a suponer que los golpes recibidos por Luffy del kanabo de Kaido, luego de obtener el despertar de su fruto, causaron ninguno o mínimo daño en su cuerpo, gracias a su gran elasticidad. En el arco actual de Head, Luffy luchó contra Luchi nuevamente. Sin embargo, al ser más fuerte, Luffy no sufrió ni un solo rasguño. Aunque Luffy se ha enfrentado al cipicero y algunos serafines, Luffy sigue intacto. Sin embargo, se avecina en enemigos poderosos, lo que podría ser un indicio de que Luffy volverá a recibir una cicatriz visible en su cuerpo. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.